Porque en este sexenio, compañeros, no hay mobiliario de equipo, en este sexenio no se entregó nada de mobiliario de equipo. En lo que va del sexenio, no se ha entregado mobiliario nuevo a las escuelas de nivel básico en Chiapas, así lo expuso el secretario general del Comité de la Asamblea Sección 40, quien también comentó que la austeridad ha sido en todos los sentidos. Que también debe ser prioridad para el gobierno federal, porque también son parte de la educación, compañeros maestros que no tienen plaza, están luchando por una basificación y no lo hay. Temas como compañeros que están luchando para que le den la clave oficial a sus escuelas, tienen más de cuatro años, dos escuelas en Ocacinco, que no les han dado la clave oficial, no hay desayunos escolares, no hay material didáctico, no hay mobiliario en equipo, nosotros seguimos con pizarrones, ya casi están cayendo, sillas ya obsoletas. Expuso que no solo es la necesidad de un mobiliario digno para las y los alumnos del nivel básico, existe también la urgencia de tecnología y equipos en las comunidades del estado de Chiapas. Hay también la exigencia para que todas las escuelas cuenten mínimamente con la tecnología, que tengan internet, ahora que si no hay los libros, con las comunidades indígenas, ¿qué va a pasar? Donde no hay internet, ni siquiera tienen los elementos tecnológicos para tener acceso a estos materiales. Acusó que en la entidad existen injusticias y falta de matrícula de docentes, quienes han sido cesados de su labor académica en distintos municipios de la entidad chiapaneca. Hay compañeros que fueron cesados de manera injusta por defender la educación pública de los niños, por defender su trabajo, fueron cesados. Son dos compañeros que tienen más de un año, que siguen cesados, y en ese sentido también estamos exigiendo su reinstalación inmediata de los dos compañeros. Finalizó comentando que en ese sexenio, la reforma educativa ha sido más agresiva e invasiva con los docentes, similar a la que se suscitó en la administración del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Habla de una nueva educación, de la escuela mexicana, pone por alto la cuestión de la niñez por encima, de cualquier interés particular, pero estamos viendo que sigue imponiéndose la reforma educativa con más saña que la de Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias.